Desespero y repulsión Desespero y repulsión Debermigo ¿No es algo más? ¿No se puso el barrio? ¿Lo hablo de la chica? ¿Qué es lo que se puso? Ah, no es lo que se puso. Ahora ya está. ¿Cómo que se puso el barrio? ¿Cómo que se puso el barrio? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue de joven y vive tu vida en la carrera Me saque la paz y la ciudad Y de testimonio de la cifra del marrío Encompró una explosión para olvidar Los enemas de locura Cuando se mora ya los metros de caracas Nos han molido todos los turbes Y en fe de la comida no No le danza a la paz La hierba nele flore Que vive durante el dolor Es la estrella Luna en la carrera Solo los días de abatiendo con el jefe Y moriendo ese dirección del mundo Solo el옥 No quiero quedar No me Pyakinada No quiero quedar No mi Symptoma Libre Yo quiero quedar No me Pyakinada No me Pyakinada No me Pyakinada ¡Gracias!